Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Día 6 de octubre. Hoy, reseñamos la vida de San Bruno. Fundador de los cartujos. Bruno significa fuerte como una coraza o armadura metálica. Este santo se hizo famoso por haber fundado la comunidad religiosa más austera y penitente, los monjes cartujos, que viven en perpetuo silencio y jamás comen carne ni toman bebidas alcohólicas. Nació en Colonia, Alemania, en el año 1030. Desde joven, demostró poseer grandes cualidades intelectuales y especialísimas aptitudes para dirigir espiritualmente a los demás. Ya a los 27 años, era director espiritual de muchísimas personas importantes. Uno de sus dirigidos fue el futuro papa Urbano II. Ordenado sacerdote, fue profesor de teología durante 18 años en Reims y canciller del señor arzobispo. Pero al morir este, un hombre indigno llamado Manasés, se hizo elegir arzobispo de esta ciudad. Y ante sus comportamientos tan inmorales, Bruno lo acusó ante una reunión de obispos y el sumo pontífice destituyó a Manasés. Le ofrecieron el cargo de arzobispo a nuestro santo, pero él no los quiso aceptar porque se creía indigno de tan alto cargo. El destituido en venganza, le hizo quitar a Bruno todos sus bienes y quemar varias de sus posesiones. Teniendo todavía abundantes riquezas y gozando de una amistad de altos personajes y pudiendo, si aceptaba, ser nombrado arzobispo de Reims, Bruno renunció a todo esto y se fue de monje al monasterio de San Roberto. Pero luego sintió que, aunque allí se observaban reglamentos muy estrictos, sin embargo, lo que él deseaba era un silencio total. Por eso dispuso irse a un sitio mucho más alejado. Iba a hacer una nueva fundación. San Hugo, obispo de Grenoble, vio en un sueño que siete estrellas lo conducían a él hacia un bosque apartado y que allá construían un faro que irradiaba luz hacia todas las partes. Al día siguiente, llegaron Bruno y seis compañeros a pedirle que le señalara un sitio muy apartado para ellos dedicarse a la oración y a la penitencia. San Hugo reconoció en ellos los que había visto en sueños y los llevó hacia el monte que le había sido indicado en la visión. Aquel sitio se llamaba Cartuja y los nuevos religiosos recibieron el nombre de Cartujos. San Bruno redactó para sus monjes un reglamento que es quizás el más severo que ha existido para una comunidad. Silencio perpetuo. Levantarse a medianoche a rezar por más de una hora a las 5.30 de la mañana y otra vez a rezar a la capilla por otra hora todo en coro lo mismo a mediodía y al atardecer. Recibir visitas solamente una vez por año dedicarse por varias horas al día al estudio o a labores manuales especialmente a copiar libros vivir totalmente incomunicados con el mundo es un reglamento propio para hombres que quieren hacer gran penitencia por los pecadores y llegar a un alto grado de santidad. San Hugo llegó a admirar tanto la sabiduría y la santidad de San Bruno que los eligió como su director espiritual y cada vez que podía se iba al convento de La Cartuja a pasar unos días en silencio y oración y a pedirle consejos al santo fundador. Por aquel tiempo había sido nombrado Papa Urbano II el cual de joven había sido discípulo de Bruno y al recordar su santidad y su gran sabiduría y su don de consejo lo mandó ir hacia Roma a que le sirviera de consejero. Esta obediencia fue muy dolorosa para él pues tenía que dejar su vida retirada y tranquila de La Cartuja para irse a vivir en medio del mundo y sus afanes. Pero obedeció inmediatamente. Es difícil calcular la tristeza tan grande que sus monjes sintieron al ver partir para lejanas tierras. Varios de ellos no fueron capaces de soportar su ausencia y se fueron a acompañarlo a Roma. Y entonces el conde Rogerio le obsequió una finca en Italia y allá fundó el santo un nuevo convento con los mismos reglamentos de La Cartuja. Los últimos años del santo los pasó entre misiones que le confiaba el sumo pontífice y largas temporadas en el convento dedicado a la contemplación y a la penitencia. Su fama de santo era ya muy grande. Murió el 6 de octubre del año 1101 dejando en la tierra como recuerdo una fundación religiosa que ha sido famosa en todo el mundo por su santidad y su austeridad. Hoy reseñamos otros santos y son San Artaldo de Arvieres Santa Fe de Ajén San Francisco Trambantrun San Juan Cenos San Magno de Venecia y Santa María Francisca de las Llagas de nuestro Señor Jesucristo. Oh Dios que llamaste a San Bruno a servirte en la soledad por su intercesión concédenos que en medio de los afanes de este mundo nuestro corazón encuentre siempre reposo en ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.